Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. Misión de la Fundación, patrocinio al ciclismo inclusivo, proyectos de logística verde, bicicletas de carga y apoyar escuelas de ciclismo con procesos de formación de ciclistas profesionales. El último día es en el que el pelotón ha despertado más temprano. La ciudad de Barcelona abre los ojos con el control de tráfico en la rotonda de la Plaza España, desde donde arranca cada año el cierre de lujo de La Volta. La dureza de la carrera ha dejado a varios equipos diezmados y el colombiano Harold Tejada de la Astana es uno de los que no arrancará la séptima etapa debido a enfermedad. Solo quedan 136 kilómetros, pero con casi 2.000 metros de desnivel positivo ya que hay que subir seis veces a Montjuic. Como siempre, este es un momento de reflexión para muchos. La verdad es que aspiras a lo mejor y tal como iban las etapas esperábamos llegar aquí como estamos llegando. Y la verdad es que muy satisfechos y muy contentos de la implicación por parte tanto de Remco como de Primoz y de los demás corredores que están haciendo una gran volta ciclista a Cataluña. Hola Goga no, creo que sí, ha estado como vemos el ciclismo ha evolucionado, pero bueno creo que ha sido un inicio difícil, pero ya estos días nos hemos encontrado mejor y ya la idea es terminar muy bien acá y seguir. Y yo creo que ya iremos viendo el calendario, pues la idea de pronto es de hacer la vuelta y estar más enfocados ahora en todas estas carreras de una semana. Y normal, al final venía de un parón importante, venía de estar un poco enfermo en casa y con los días me he ido encontrando mejor. Al final voy cogiendo buenas sensaciones y espero que esta vuelta me dé ese punto para las demás carreras que vienen. Y ahora la próxima semana estaré en la Itzulia ya. Sí, bueno yo creo que hubiéramos podido haber ido mucho mejor, creo que tenemos un equipo que somos muy ambiciosos, todos los compañeros. Y hubiéramos esperado un poco más, pero bueno, así es el ciclismo, el nivel ha estado bastante exigente y bueno, yo creo que hay que tener calma, paciencia. Hemos hecho las cosas bien y bueno, vendrán muchas carreras más, la temporada apenas inicie y vamos a tener muchas más oportunidades para saberlas aprovechar y afrontarlas de la mejor manera. Bueno, pues ha sido una carrera bastante dura, sabía que era dura, pero yo creo que es mucho más de lo que me esperaba. Estuvimos pues ahí los primeros días, nos falta un poco obviamente para poder estar con los mejores, pero bueno, yo creo que vamos por el camino correcto, seguiremos trabajando y yo creo que llegará el día de poder competir contra ellos. Nada bien, vamos bien, hemos entrenado bien. Ahí vamos día por día, cogiendo buen ritmo, cogiendo buena. En esta carrera hay mucha condición, hay corredores que vienen de correr mucho, hay dos que tienen un nivel que Renko y Roglic pues que van mucho y la carrera ha sido muy exigente. Todos los días, mucha montaña, por lo cual pues se da mucha calidad y bueno, esperamos hoy terminar bien. Este es un circuito muy duro. Yo digo, Juanma, que vas a hacer doblete de giro y tú, ¿cómo vas a hacer para eso? Bueno, estamos preparando mentalmente, coca, a ver qué tal. Con solo 10 segundos entre Primo, Roglic y Renko Evenepul, las estadísticas favorecen al actual líder, pues como lo ha venido haciendo, quedarse a la rueda del campeón del mundo para atacar por bonificaciones ha sido una defensa exitosa. Remko está de buenas, pero requiere de un momento de concentración porque mínimo quiere ganar la etapa. Guillaume Artán del Cofidis tiene puesta la camiseta de la montaña, que no le pertenece, pero al subirse a una primera fuga su intención era agenciarse los puntos suficientes para llevarse la casa. Pero la escapada no sería su pasaporte. En la fuga también estuvieron Richard Carapaz y Simon Carr, del Education Easy Post, pero al entrar al circuito el grupo de nueve en total solo tenía 30 segundos. La naturaleza explosiva de la subida a Montjuic provocó la sacudida del lote, que quedó dividido en varios grupos. Al frente Remko Evenepul, Primo Roglic y Mark Zoller, pero al corredor del UAE Team Emirates no le duró mucho la ilusión, porque el 1-2 de la general puso tierra de por medio. Y ahí nada que hacer. Remko empató a Primoz al final con el número de victorias de etapa, dos para cada uno en una carrera de siete días. El dueto llegó a más de 50 segundos de ventaja sobre el tercer lugar Zoller, pero en el lote con otros del top 10 se arribó también el portugués Joao Almeida, quien aseguró su tercer cajón de podio. Gracias a su combatividad de Montjuic, Remko también se quedó con el título de los escaladores. El Jumbo Visma sumó su segunda corona del año en el World Tour con Primoz Roglic y la labor de un gran equipo. Sí, estamos muy felices por terminar la carrera en una buena manera y para Primoz también, especialmente después del año pasado con sus caídas y la mala suerte. Pero sí, desde el inicio de la temporada Primoz ha preparado mucho en altura para conseguir su nivel y llegó aquí con ganas de ganar y también para preparar el giro. Y sí, hemos conseguido un objetivo muy, muy importante. El campeón olímpico Richard Carapaz fue nominado el más combativo de la Volta y los colombianos Rigoberto Gran y Esteban Chávez décimo y décimo primero respectivamente en la general. El Education Easy Post pasó el test con una nómina latinoamericana. Creo que no nos conformamos, todos los días estuvimos bastante luchadores adelante, hoy teníamos dos en la escapada. Teníamos una muy buena oportunidad con Richie, pero como siempre el circuito de Barcelona, la clasificación general llega muy apretada y los equipos quieren disputar la victoria como lo vimos con Roglish y con Brenko, pero nos hemos compaginado muy bien todos. Es la primera vez que corremos juntos y eso es muy importante de cara a las carreras que vienen. Puede que el uruguayo Eric Fagundes haya terminado penúltima en la etapa, pero la lucha contra el cansancio, sudor y dolor de su primera carrera World Tour valió la pena. Fue increíble, a pesar de que se pudo terminar simplemente, fue muy difícil, muy dura la carrera, a un ritmo que nunca había corrido, es impresionante. Estoy contento de haberla terminado, aunque al principio no fueron las expectativas, pero contento. El público al final alentó mucho para las últimas vueltas, donde ya se dio todo. Y bueno, contento de haber culminado una experiencia como esta. Esperamos que les hayan gustado cada uno de los episodios, que nos hayan compartido y que hayan dejado sus manitas arriba. Muy pronto nos volveremos a encontrar. Por ahora, hasta luego, desde Barcelona, en este es su canal de ciclismo.